No juegas, no juegas, no juegas, no juegas. ¡Qué bueno! ¡Muchas noches traerme! ¡Dale, amor! Y por supuesto recuerda, también queremos la promoción de victorias, selección maestro, por esta corto de la humedad, la liberación perfecta en una sonda cerveza. ¡Eso es Sonda Deportiva! ¡Viernes, Vamonos Día en Red! ¡Por ahí vinimos sentando más en la fiesta con una buena música! ¡Un poquito de escapa! ¡Eso voy! ¡Bárbaro! ¡Dale, amor! ¡Bárbaro! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Ustedes pueden! ¡Dice! Si un país solo por acá en promoción es esta noche de su forma deportiva. Que no quieres nada más de mí, no me guste con ese infeliz. ¡Importan! ¡Importan! Que te va a matar la depresión, te voy a vestir en el alto. ¡Importan! ¡Importan! Que te guste de mi vestir a veces que yo no voy a hacer tipo yo. ¡Importan! 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 ¡Puesos! Buenas noches! ¡Bárbaro! Estaba solo. ¡Bien! ¡Síganlo por ti! ¡Bien! 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 ¡Ah, la locas! ¡Caras! ¡Bien! 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 ¡Oye! ¡Oye, qué le pasa! ¡Está echando el cuerpo! ¿Qué le pasa? ¡Se paró como un bestil en un conjunto! ¡Oye, qué le pasa! ¡Oye, qué le pasa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!